Nuestro siguiente aspirante, nuestro décimo séptimo aspirante, ciudadano Rogelio Olvera Márquez, bienvenido a este congreso y tiene usted el uso de la palabra por tres minutos para explicar los motivos de su idoneidad a este cargo. Adelante. Buenas noches, diputadas y diputados de esta comisión. Mi nombre es Rogelio Olvera Márquez y a continuación me permito exponer las razones que justifican la idoneidad para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. A efecto de obtener el título respectivo, sustenté el examen profesional correspondiente con la tesis titulada La Suspensión de la Ejecución en el Juicio Contencioso Administrativo Federal en el año 2002. Desde ese tiempo encontré la vocación con miras hacia la impartición de justicia, dado que desde el año 2000 ya formaba parte de las filas del Tribunal Federal en la entonces Sala Regional Hidalgo, México, conociendo desde ese momento la función integral del Tribunal y la importancia, desde oficialidad de partes, archivo, mesa de trámite y actuaría. Por creer firmemente en la impartición de justicia en nuestro país, en mi caso en el aspecto contencioso administrativo, logré profundizar más mis conocimientos hasta poder concursar por una plaza de secretario de acuerdos, lo que pude lograr satisfactoriamente en el año 2003 como fundador de la Sala Regional del Caribe y función que hasta la fecha desempeño. Desde mis inicios en el referido tribunal he mantenido una constante de preparación y de actualización, no solamente en las materias que corresponden al tribunal, sino también en lo concerniente a la función jurisdiccional, desde cursos de actualización, diplomados, una maestría en Derecho Fiscal, hasta la impartición de cátedras. Tengo el honor de ser catedrático titular de las materias de Derecho Fiscal y Derecho Fiscal y Administrativo en la Universidad La Salle Cancún desde el año 2008. He impartido el módulo de Defensa Fiscal a nivel maestría durante tres años en la Universidad de Humanitas. También he sido ponente en conferencias, diplomados relacionados con temas fiscales y jurisdiccionales principalmente, lo que ustedes pueden ver en la información adjunta y documentación a mi solicitud. A partir del 30 de abril de 2019, ya dos años con ocho meses, tengo el honor de fungir como magistrado por Ministerio de Ley, ante la falta de magistrado titular de la segunda ponencia de la Sala Regional del Caribe, conociéndome con imparcialidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y, sobre todo, vocación de servicio. Como muestra de lo anterior, en los casi 18 años en funciones de secretario y magistrado por Ministerio de Ley, he tenido la oportunidad de elaborar más de 25 mil acuerdos de trámite, 2 mil 500 proyectos de sentencias definitivas, más de mil proyectos de sentencias interlocutorias de todo tipo, reclamaciones, incidentes, quejas, suspensiones, medidas cautelares. A esto le sumamos un porcentaje muy bajo de revocaciones por parte de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, lo que pongo a su demostración con los indicadores del propio tribunal, que son objetivos, para que en el momento que sea necesario, así lo puedan corroborar. He tenido también la oportunidad de elaborar 29 tesis aisladas, lo que pueden consultar en la página del propio tribunal, en el compendio que para el efecto se lleva. A partir de la encomenda dada como magistrado por Ministerio de Ley, he puesto mi mejor desempeño para poder lograr que los expedientes asignados se resuelvan de la mejor manera, en pro de los justiciables, aplicando los principios esenciales que rigen la materia y los diversos criterios jurisprudenciales, precedentes, tesis aisladas vigentes, que corresponden a cada caso, buscando siempre una mejor colegiación con mis actuales pares, incluso al día de hoy cuento con el menor número de votos disidentes. Considero que puedo aportar mucho para el fortalecimiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con base en las experiencias con las que cuento hasta el momento, tanto en mi función jurisdiccional como operativa. A manera ejemplificativa, podría citar un mejor control de expedientes, notificaciones electrónicas, juicio en línea, herramientas en línea emergentes por razones de COVID y retornos de expedientes en caso de rezagos, para lograr lo que se busca siempre en los tribunales, justicia pronta y expedita. Manifiesto que soy una persona capaz de conducir una sala unitaria, como lo muestran los indicadores objetivos que pongo a su disposición y función que he venido desempeñando con la ponencia de la cual soy titular actualmente y cuya preparación inicié hace más de 21 años, además del liderazgo que se necesita para poder lograr que todo un equipo de trabajo se sume para su mejor desempeño. Estoy a favor de la no discriminación, de juzgar con perspectiva de género y que los derechos humanos se puedan aplicar desde el dictado de las resoluciones de primera instancia en los tribunales administrativos. De mi parte es todo, agradezco mucho la oportunidad de ser escuchado y pongo a su consideración toda mi información adjunta a mi solicitud. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros diputados. Si alguien tiene alguna observación, me podría decir cuánto tiempo lleva entonces en el tribunal federal que es el que menciona del Caribe, ¿no? De mi primera función, más de 21 años. Fui contratado en el año 2000, en noviembre. Fungí como archivista dos años y medio aproximadamente. De ahí logré concursar por una plaza de secretarios, secretario de Acuerdo, de la cual soy primer secretario desde el año 2003. Soy fundador de la Sala Regional del Caribe, 17 de febrero. Perfecto. Ya en funciones de secretario de Acuerdos. A partir del 30 de abril de 2019, me dieron la encomienda, Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de ser magistrado por Ministerio de Ley. Creo que sí, haber diputado Eduardo Martínez. Pero actualmente está funcionando como magistrado. En suplencia, por falta de magistrado, sí. Es correcto, desde el 30 de abril de 2019. Dos años, ocho meses. Lleva dos años, ocho meses. Dos años, ocho meses como titular. ¿Por ejemplo, su reglamentación no lo hace acreedor a que ya se le nombre? No, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la propuesta la hace directamente el titular del Ejecutivo y tiene que ir al Senado para la aprobación respectiva. Ah, ok. No he tenido la oportunidad de ser... Digamos que ese cargo no ha sido... Propuesto, no, no. La suplencia, ya después de dos años, ocho meses, me supongo que el que era el titular, pues ya... Terminó el encargo por la función, algo muy similar al modelo actual. Han nombrado. Venció su encomienda. Entonces, la figura del primer secretario de acuerdos implica que es el suplente idóneo en caso de que no existan magistrados supernumerarios o que estén ocupando las diversas vacantes en la República, que son muchas las vacantes actualmente, a nivel nacional. Dadas las necesidades del servicio, por la trayectoria que el suscrito ha presentado, me dieron el honor de funger como titular. He mantenido una constante controlar inventarios, tengo la experiencia suficiente, me he preparado, tengo la vocación para el servicio profesional y cuento con la experiencia. No me he mantenido nunca estático, siempre mantengo una actualización hacia enfrente, ¿no? Gracias. Gracias. Le queremos agradecer su presencia en este congreso y desde luego su participación en esta convocatoria emitida por él mismo. Muchas gracias, diputado, por la oportunidad y por su tiempo. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes.